¡Hola arañitas! Les doy la bienvenida un día más a mi canal. El día de hoy les traigo un nuevo personaje para la saga de Harry Potter. Y como saben les dejé una encuesta en Instagram donde les pregunté si preferían a Draco o a Bellatrix. Y Bellatrix ganó por mucho así que hoy se las traigo. Aquí está esta bella muñeca. Mive aproximadamente 18 centímetros de alto igual que todos los personajes de esta saga. Y me enfoqué principalmente en lograr su peinado y su vestido para que fuera lo más parecida posible a la real. Así que los materiales que vamos a necesitar son hilo de algodón de 4 hebras en color negro, color piel y un poquito de color blanco. También vamos a necesitar nuestro relleno por supuesto. Los ojitos son de 10 milímetros y está tejido con crochet de 2,5 milímetros. Así que esos son todos los materiales. Y por último para hacer la varita utilicé estos palitos de madera. Y lo pinté con un plumón sharpie color negro. Así que esos son todos los materiales y espero que les guste mucho. Y si es así dejen su like en el video y nos vamos con el paso a paso. Bueno vamos a empezar las piernitas haciendo nuestro anillo mágico de 6 puntos bajos. Ajustamos nuestro anillo y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Por lo que vamos a terminar esta vuelta con un total de 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a hacer la secuencia de 1 punto bajo, 1 aumento, 1 punto bajo, 1 aumento. En la vuelta número 4 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos y 1 aumento. Vamos a repetir esta misma secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 24 puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a repetir los mismos 24 puntos bajos, pero vamos a trabajar solo por la hebra de atrás del punto. Todos los puntos los vamos a hacer por la hebra de atrás para formar la suela del zapatito. En la vuelta número 6 vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a hacer 7 disminuciones seguidas, bien apretaditas, para que no se abra el tejido al momento de rellenar. Y ahora vamos a hacer 5 puntos bajos para terminar la vuelta y vamos a tener un total de 17 puntos bajos. En la vuelta número 7 vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 disminuciones seguidas. Y para terminar vamos a hacer 7 puntos bajos, logrando un total de 15 puntos en esta vuelta. Ahora de la vuelta número 8 a la vuelta número 11 vamos a repetir los mismos 15 puntos bajos. Vamos a ir haciendo 1 punto bajo en cada punto durante 4 vueltas seguidas y vamos a ir rellenando el piecito a medida que vamos tejiendo. Aquí rellené un poquito la pierna y ahora vamos a hacer la vuelta número 12. Nos vamos a enganchar en la hebra de atrás con el color piel. Y vamos a tejer los mismos 15 puntos bajos, tomando solo la hebra de atrás de cada punto. Y con el color negro vamos a ir trabajando en estas hebras que quedaron adelante disponibles. Y vamos a hacer 1 punto bajo en cada punto, o sea, vamos a repetir los mismos 15 puntos bajos en estas hebras disponibles. Al terminar la vuelta nos vamos a enganchar en el primer punto que hicimos con 1 punto deslizado, 1 cadenita y cortamos la hebra cortita para después esconderla con la aguja. Y con el color piel vamos a seguir tejiendo en espiral, de la vuelta 13 a la vuelta 15 vamos a repetir los mismos 15 puntos bajos, o sea, vamos a hacer 3 vueltas en color piel. Aquí terminé las 3 vueltas y en el último punto vamos a hacer cambio de color a negro. Y vamos a tejer la vuelta número 16, repitiendo los mismos 15 puntos bajos en color negro. Y así está terminada la piernita. Y tenemos que hacer por supuesto 2 exactamente iguales. En la primera vamos a cortar el hilito. Y en la segunda no, porque vamos a seguir tejiendo, vamos a unir las piernas con este mismo hilito. Vamos a hacer puntos bajos hasta llegar justo a este ladito, para que al unir las piernas queden derechitas. Bueno, aquí hice 4 puntos bajos para llegar al lado izquierdo de la pierna. Y ahora vamos a levantar 3 cadenas al aire bien sueltecitas. Y nos vamos a enganchar en la siguiente pierna. Y vamos a hacer los 15 puntos bajos de esta pierna. Ahora vamos a tejer en estas cadenas que hicimos al aire, vamos a hacer un punto bajo en cada cadenita. 1 2 Y el último, el número 3. Y nos pasamos a la siguiente pierna y tejemos los 15 puntos bajos de esta pierna. Por último vamos a tejer por las mismas cadenitas en la parte de atrás. Hacemos los 3 puntos bajos. Y terminamos la vuelta 17 con un total de 36 puntos bajos. Aquí voy a marcar con este mismo hilito. Y de la vuelta número 18 a la 22. Vamos a repetir los mismos 36 puntos bajos. Vamos a hacer 5 vueltas. Repitiendo los mismos 36 puntos bajos. Bueno, aquí terminé las 5 vueltas. Y vamos a empezar la vuelta número 23. Donde vamos a trabajar solo por la hebra de atrás del punto. Vamos a repetir los mismos 36 puntos bajos de la vuelta anterior. Dejando las hebras de adelante disponibles para después tejer la faldita. En la vuelta número 24 vamos a repetir los mismos 36 puntos bajos. Tomando el punto de forma normal. Y recuerden ir rellenando el cuerpo a medida que vamos tejiendo. En la vuelta 25 vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir esta misma secuencia por toda la vuelta. Y al terminar vamos a tener un total de 30 puntos bajos. Ahora de la vuelta número 26 a la número 28. Vamos a repetir los mismos 30 puntos bajos. O sea, vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto durante 3 vueltas seguidas. En la vuelta 29 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir esta misma secuencia por toda la vuelta. Y al terminar vamos a tener un total de 24 puntos bajos. De la vuelta número 30 a la vuelta número 32. Vamos a repetir los mismos 24 puntos bajos. O sea, vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto durante 3 vueltas seguidas. En el último punto de la vuelta vamos a hacer cambio de color a color piel para continuar tejiendo la cabecita. Y empezamos la vuelta número 33. Haciendo la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución. Repetiremos esta misma secuencia por toda la vuelta. Y al finalizar vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Y no se olviden de rellenar el cuerpo a medida que vamos tejiendo. En la vuelta número 34 vamos a repetir los mismos 18 puntos bajos de la vuelta anterior. En la vuelta número 35 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento. Repetiremos esta secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 24 puntos bajos. En la vuelta número 36 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir esta misma secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 30 puntos bajos. En la vuelta número 36 vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento. Repetiremos esta misma secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 36 puntos bajos. En la vuelta número 38 vamos a hacer la secuencia de 5 puntos bajos y un aumento. Repetiremos esta misma secuencia por toda la vuelta y terminaremos con un total de 42 puntos bajos. En la vuelta número 39 vamos a hacer la secuencia de 6 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir esta misma secuencia por toda la vuelta y al finalizar vamos a tener un aumento. De la vuelta número 40 a la 47 vamos a repetir los mismos 48 puntos bajos. Vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto durante 8 vueltas seguidas para lograr la altura de la cabecita. Bueno, aquí terminé las 8 vueltas y puse los ojitos entre la vuelta 43 y 44 con un total de 8 puntos de separación entre cada ojito. Entonces ahora vamos a hacer la vuelta número 48 donde vamos a tejer la secuencia de 6 puntos bajos y una disminución. Repetimos la secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 42 puntos bajos. En la vuelta 49 vamos a hacer la secuencia de 5 puntos bajos y una disminución. Repetimos la secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 36 puntos bajos. En la vuelta número 50 vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos y una disminución. Repetiremos esta misma secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 30 puntos bajos. En la vuelta número 51 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución. Repetimos la misma secuencia por toda la vuelta y terminaremos con un total de 24 puntos bajos. Y aquí ya vamos a empezar a rellenar la cabecita. Bueno, aquí ya rellené la cabecita y vamos a seguir con la vuelta número 52 donde vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución. Repetimos la secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 18 puntos bajos. En la vuelta 53 vamos a hacer un punto bajo, una disminución, un punto bajo y una disminución por toda la vuelta. Y al terminar vamos a tener un total de 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 disminuciones y terminamos de cerrar con la aguja. Aquí terminé y ahora vamos a cerrar con la aguja tomando la hebra de adelante del punto, pasamos la aguja y apretamos. Y así vamos a pasar por todos los puntos de la vuelta y luego rematamos el hilo. Y así está terminado nuestro cuerpo base, así que vamos con las siguientes partes. Bueno, ahora vamos a hacer la faldita aquí en las hebras que dejamos disponibles en la vuelta número 23. Ahí vamos a hacer la faldita. Vamos a poner nuestra muñeca con los pies mirando hacia el cielo y nos vamos a enganchar con el color negro. Y vamos a levantar 2 cadenitas porque vamos a trabajar con puntos medios altos. Entonces en esta primera vuelta vamos a ir haciendo un punto medio alto y un aumento. Un punto medio alto y un aumento por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 54 puntos. Al terminar la vuelta nos vamos a enganchar en el primer punto que hicimos y vamos a hacer un punto deslizado. Levantamos 2 cadenitas y ahora de la vuelta número 2 a la vuelta número 4 vamos a repetir los mismos 54 puntos medios altos. Vamos a hacer un punto en cada punto durante 3 vueltas seguidas. Aquí ya terminé las 3 vueltas y vamos a engancharnos en el primer punto haciendo un punto deslizado, una cadenita y cortamos la hebra cortita para esconderla con la aguja. Y así está terminado el cuerpo, así que vamos con las siguientes partes. Ahora vamos a hacer los bracitos y vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ajustamos nuestro anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, por lo que vamos a terminar esta segunda vuelta con un total de 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a repetir los mismos 12 puntos bajos de la vuelta anterior. En el último punto de la vuelta vamos a hacer cambio de color a color negro. Y vamos a empezar la vuelta número 4 haciendo la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir esta misma secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 9 puntos bajos. De la vuelta número 5 a la número 11 vamos a repetir los mismos 9 puntos bajos. Vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto durante 7 vueltas seguidas y vamos a ir rellenando el bracito. Aquí terminan las 7 vueltas en color negro y en el último punto vamos a hacer cambio de color al color piel. Y de la vuelta número 12 a la número 14 vamos a repetir los mismos 9 puntos bajos en color piel. O sea, vamos a hacer 3 vueltas de 9 puntos bajos. Aquí terminé las 3 vueltas y en el último punto vamos a hacer cambio de color al color negro. Y vamos a tejer la vuelta número 15 de 9 puntos bajos en color negro. Y ahora vamos a cerrar en plano tomando el punto que sigue y el de atrás juntitos y vamos a hacer punto bajo. Y vamos a hacer 4 puntos bajos para cerrar el bracito completamente. Al terminar hacemos una cadenita y dejamos hebra larga para poder coser el bracito. Y ahora en la parte color piel vamos a hacer unas cruces con hilo negro. Vamos a hacer cruces de 2 puntos de ancho. Y vamos a cruzar toda la parte color piel para formar como una mallita en el brazo. Y así vamos formando cruces de 2 puntos de ancho. Y nos pasamos a la siguiente rodeando todo el bracito. Y así está terminado el bracito y por supuesto tenemos que hacer 2 exactamente iguales. Ahora vamos a hacer la primera parte del cabello. Y vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 7 puntos bajos. Ajustamos nuestro anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a hacer 7 aumentos. Por lo que vamos a terminar esta vuelta con un total de 14 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a hacer la secuencia de 1 punto bajo, 1 aumento, 1 punto bajo, 1 aumento por toda la vuelta. Y al terminar vamos a tener un total de 21 puntos bajos. Aquí termina el círculo base y vamos a empezar a hacer los mechones de cabello. Y estos van a tener un total de 35 cadenas. Aquí tengo las 35 cadenas. Y a partir de la segunda cadena vamos a empezar haciendo aumentos de punto bajo. Vamos a ir haciendo un aumento en cada cadena. Tenemos que hacer un total de 20 aumentos de punto bajo. Aquí terminé los aumentos de punto bajo y ahora vamos a hacer puntos medios altos. En las 14 cadenas restantes que nos quedan vamos a hacer un punto medio alto en cada cadenita hasta el final. Al terminar nos vamos a enganchar en el siguiente punto de la base con un punto bajo. Y vamos a volver a repetir exactamente el mismo mechón de cabello. Entonces este mechón nos va a quedar arriba un poquito más grueso y abajo más delgado. Y lo vamos a enrollar para hacer un rulito. Para que el pelo quede con rulitos. Pero solo en la parte de abajo. Y tenemos que hacer un total de 21 mechones de cabello exactamente iguales a este. Aquí terminé los 21 mechones de cabello. Y nos vamos a enganchar en el último punto que nos queda en la base. Vamos a hacer un punto deslizado, una cadenita y dejamos hebra larga para poder coser después el cabello. Y así está terminado nuestra primera parte de cabello. Ahora vamos a empezar la segunda parte del cabello. Y vamos a empezar con nuestro nudito de inicio. Y tejiendo 16 cadenas. A partir de la segunda cadena vamos a ir haciendo aumentos de punto bajo. Y vamos a hacer un aumento en cada cadenita hasta el final. Son un total de 15 aumentos de punto bajo. Al terminar el mechón de cabello inmediatamente vamos a volver a levantar 16 cadenas. Y vamos a volver a repetir el mismo mechón. Exactamente igual. Y vamos a hacer un total de 8 mechones. Exactamente iguales. Aquí terminé la cortina de 8 mechones de cabello y vamos a hacer una cadenita y dejamos hebra larga para después coser esta pieza en la cabecita. Y así está terminada nuestra segunda parte del cabello. Bueno, aquí adicionalmente hice un cabello en color blanco de 35 cadenas de largo, 20 aumentos de punto bajo y 14 puntos medios altos. Solo un mechón de cabello que vamos a poner ahí para dar el toque final. Bueno, ahora vamos a empezar a ensamblar nuestra muñeca. Y vamos a poner el pelito juntando ambos inicios de anillo mágico que calcen justos uno con el otro. Y voy a dejar dos mechones libres justo en el centro. Y los mechones de la orilla los vamos a acomodar a 4 puntos del ojo. Y en el otro lado de la cara vamos a hacer lo mismo. El primer mechón lo vamos a situar a 4 puntos de distancia del ojito. Y ya teniendo estos dos mechones fijados vamos a ir ordenando todos los que sobran. Los vamos a ir acomodando en la cabecita uno al ladito del otro. Bien acomodados. Los vamos a fijar y vamos a dar una puntada en cada mechón para fijarlos a la cabecita y que nuestro cabello quede cosido. Y los de adelante van a ir sueltos así hacia el ladito para lograr el peinado de nuestra muñeca. Bueno aquí ya fijé el cabello y dejé estos dos mechones sueltos y este otro también. Si ustedes creen lo pueden fijar o lo pueden dejar sueltecito. En este caso decidí dejar los ambos mechones sueltos. Los de este lado y los del otro lado. Y ahora vamos a hacer la parte de arriba del peinado. Vamos a tomar nuestra cortina de cabello y la vamos a empezar a enrollar de esta forma. Y vamos a hacer como un rollito con el cabello. Así. Y ahora con este mismo hilito vamos a fijar, vamos a dar unas puntadas para que no se desarme nuestro rollito de cabello. Y así está listo y lo vamos a poner justo arribita, detrás de los dos mechones que dejamos sueltos, justo en la parte de arriba de la cabecita, ahí. Vamos a fijar este rollito de mechones de cabello. Lo vamos a fijar ahí. Y por último vamos a tomar el mechón de color blanco y lo voy a poner aquí justo debajo del rollito que hicimos. Para que se entremezcle con el otro cabello de forma natural. Así que ahora voy a coser todo este cabello. Y continuamos con las demás partes. Bueno, aquí ya uní el cabello y ahora les voy a mostrar cómo hacer el delineado de los ojitos. Siempre salimos por la parte interna media del ojo, justo en el centro. Y paso el hilo por sobre el ojito, bordeando toda la orilla del ojo. Y en diagonal hacia arriba hago una pequeña pestañita. Aquí ustedes pueden hacerlo como más les guste, si quieren hacerle pestañas, es a elección de ustedes. Yo les muestro cómo hago siempre los mismos ojitos para mis muñecas. Y ahora vamos a hacer las cejas. Vamos a salir dos líneas sobre el ojo. Y en diagonal hacia abajo. Vamos a hacer una puntada. Y vamos a formar la ceja. Ya, así yo hago las cejas de mis muñecas. Aquí también, si ustedes quieren hacerlo de otra forma. Siempre tienen que hacerlo como a ustedes más les guste. Y hacemos la otra que quede igualita para que quede la cara bien simétrica. Aquí también pueden hacerle una nariz, una boquita. Siempre eso queda a su elección. Y bueno, ahora vamos a poner los bracitos. Y nos vamos a fijar que todos los desfases de recambio de color queden en la parte de abajo para que no se vea. Entonces vamos a fijar el bracito. Justo aquí, en el cambio de color de negro y color piel que hicimos en el cuerpo. Ahí vamos a poner el bracito y que quede bien alineado con la pierna para que queden derechitos. Y con el otro bracito vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo más importante es que nos queden bien alineados con las piernas para que quede bien bonito. Ahí están los bracitos y adicionalmente hice tejido 45 cadenas y voy a hacer un pequeño lazo que se los voy a mostrar como lo hago. Y aquí hacemos un nudito. Este lazo ya se lo había enseñado en otros videos, siempre lo uso, es súper útil. Y aquí es un pequeño detalle que le hice para ponerlo en el vestido. Así que es totalmente opcional. Si ustedes quieren hacerle otro adorno, háganlo como a ustedes más les guste. Y aquí está el lazo formado para nuestra muñeca. Y lo voy a fijar aquí, justo en el centro del vestido. Entonces ahora me voy a ir a coser todas estas partes para terminar nuestra bella muñeca. Y bueno, el toque final va a ser la varita. Para ello voy a utilizar estos pequeños palitos. Aquí lo que hice fue cortarle la punta para que no quedara tan peligroso. Y abajo lo dejé planito. Lo corté con una tijera y luego lo pinté con un plumón sharpie color negro. Y lo vamos a fijar ahí. Si ustedes quieren pueden hacerla como hicimos la varita de Snape, que la forramos con hilo. Pero en este caso utilicé el plumón. Simplemente la pinté más rápido y más fácil. Y así queda lista la varita de Bellatrix. Y bueno, aquí simplemente la voy a pasar entre medio de los puntos. Si ustedes quieren la pueden pegar, la pueden coser. Eso ya es a elección de ustedes. Y así ya está terminada nuestra pequeña Bellatrix para la colección de Harry Potter. A mí me encantó. Espero que a ustedes les haya gustado mucho. Y si es así, dejen su like en el video. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.